colchones en desuso y las traemos a nuestra planta para poder pasar por el proceso de reciclaje y este servicio lo ofrecemos también a nuestros clientes entonces organizamos esta charla pensando en la industria hotelera específicamente, pero obviamente sabemos que no es la única industria que puede necesitar optar por este tipo de iniciativas, así que para ya no quitarle más tiempo, los dejo con Alberto Muy buenos días a todos sean bienvenidos para nosotros es un orgullo poder compartirles la experiencia y la trayectoria de SIC poder también ser un aporte al desarrollo sostenible de la industria con soluciones concretas y poniendo a disposición el esfuerzo del día a día hoy día la presentación se centra principalmente en nuestro programa de reciclaje de camas y colchones pero vamos a partir compartiéndoles un poco de lo que es la historia de compañías SIC como muchos deben de saber conocer y conocer SIC es una empresa que lleva más de 100 años de historia prácticamente la mitad de la historia de Chile junto a los chilenos compartiendo un propósito que recorre lo que es la historia de SIC inspirar a las personas a vivir mejor si bien los productos son nuestro foco y la experiencia de los clientes nuestro principal objetivo es poder compartir cada uno de los momentos de la vida de las personas estar presentes en esos momentos y mejorar su calidad de vida lo que nos mueve hemos fabricado desde colchones muebles bicicletas motonetas y hoy en día tenemos una línea muy completa también muebles de hogar línea blanca y seguimos innovando en nuestros productos y si algo puede caracterizar lo que es la historia de SIC es este espíritu por la transformación por poder plantear distintas soluciones a los contextos tanto nacionales como mundiales y hoy en día SIC es reconocida por una distinción en su compromiso con la sostenibilidad pero realmente el compromiso social de SIC ha estado presente desde sus propios orígenes las siglas SIC inicialmente significaban compañías industriales de catres porque esta es una empresa que se originó por la fusión de cinco fábricas que buscaban atender una problemática en Chile que es que poder dar una atención a donde uno de cada tres familias solamente contaba con un lugar para descansar con una cama por tanto compañías industriales de catres que posteriormente cambió su significado a compañías industriales de Chile que nos dedicamos también a otro tipo de productos nace con una finalidad social y que hoy en día sigue siendo lo que nos mueve poder dar un descanso no solo a las personas sino también un descanso al medio ambiente y eso está presente no solamente en nuestro propósito sino también en nuestra estrategia de sostenibilidad y es lo que nos caracteriza también como empresa B lo que nosotros interpretamos como el éxito de la compañía es que a medida que crecemos en lo económico podemos generar un mayor impacto también en lo social y en lo medioambiental no concebimos otra forma de liderar la industria sino es generando este equilibrio ese es el crecimiento que nosotros vemos que es viable a mediano y largo plazo y por ello tenemos un propósito inspirar a las personas a vivir mejor lo materializamos en nuestras operaciones en nuestras decisiones en nuestros productos y esto es a través de tres pilares de nuestra estrategia de sostenibilidad crecer en equilibrio con el medio ambiente innovar y actuar para crear valor y cuidar a las personas y las comunidades y esto hoy en día no solamente lo comunicamos nosotros sino que buscamos siempre la transparencia buscamos elevar nuestros estándares a los mismos estándares internacionales que existen tanto en Europa en Estados Unidos y por ello nos hemos certificado en varias líneas en los últimos años hoy en día comunicamos que somos una empresa certificada anterior a ello habíamos ido por la certificación ambiental en la fabricación de bases y colchones la ISO 14001 y más recientemente este año nos incorporamos también a Red Pacto Global Chile que es una de las mayores redes de temas de sostenibilidad y responsabilidad empresarial liderada por las Naciones Unidas esos son nuestros compromisos y vamos a verlos más en detalle ¿qué significa que SIC es una empresa B? significa que representa que el éxito que busca es a través del triple impacto lo que les comentaba recientemente el equilibrio entre lo económico lo social y ambiental que tenemos un propósito claro que lo compartimos lo comunicamos pero que también lo tenemos muy presente internamente es lo que llevamos a cada equipo de trabajo a cada área de SIC tenemos un requisito legal que comparten todas las empresas B y que hace que desde nuestro directorio el compromiso no sea solamente el crecimiento económico sino también generar un mayor impacto a la sociedad tenemos una declaración de interdependencia que significa que no solamente tenemos una certificación de empresa B sino que SIC como el primer fabricante de colchones en Chile empresa B es parte también de un movimiento de una comunidad de empresas B que está presente en Chile y en el mundo también y que buscan un mismo objetivo que es no solamente ser la mejor empresa de un país sino ser la mejor empresa para un país la empresa que pueda aportar que pueda contribuir al desarrollo de todos y por supuesto también la certificación un proceso que tomó bastante tiempo porque implica elevar estándares aplicar la mejora continua y que después de un proceso de dos años lo obtuvimos el año pasado y ahora ya estamos cumpliendo nuestro primer aniversario en materia ambiental el trabajo que hemos llevado en los últimos años que nos lleva a poder mantener una producción que es más limpia que es más responsable con el medio ambiente nosotros contamos con un 100% del consumo eléctrico que es abastecido a través de una fuente de origen renovable también en nuestra planta de Maipú que es donde fabricamos los colchones y las bases de camas recuperamos el 100% de la merma plástica en el embalaje de todos los colchones un proyecto que les vamos a comentar ahora en unos minutos y también contamos con nuestra planta de muebles en Chillán donde el 100% de toda la madera ya se reingenerados he llevado una planta de compostaje y lo que más nos gusta contar también es que este es un proyecto regional con impacto local adicionalmente año a año medimos nuestras emisiones las presentamos al programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente y las certificamos y ya llevamos más de 4.700 toneladas de CO2 evitadas con proyectos de reducción como son los mismos proyectos que les voy a comentar a continuación y en nuestros productos a lo largo de los años se han presentado distintos hitos de innovación de incorporación de la sustentabilidad como es B-Comfort un colchón inspirado en la naturaleza que reemplazó una capa de espuma por una grilla de gel que imita la misma estructura de los paneles de las abejas y que permite un mayor confort el Cocopedic un colchón que es 100% biodegradable elaborado a partir de un núcleo de fibra de coco y el Smart Seek un colchón que por primera vez era sellado al vacío enrollado e incluso entregado a través de una caja para que los propios clientes lo pudiesen llevar en sus autos Green Slip es un colchón que incorpora una funda de tela Reprieve elaborada a partir de botellas plásticas esta tela también se encuentra en nuestros sofás tenemos el sofá María Reprieve que incluye alrededor de unas 20 a 30 botellas plásticas en la elaboración de la funda y más recientemente el colchón Excellence donde lo que hacemos es aprender de los procesos de reciclaje que nosotros realizamos donde nos hemos dado cuenta de que el tradicional colchón con una tapa que iba pegada con un adhesivo era más difícil de reciclar que un colchón que venía con una funda que se abre con un cierre por los costados y por ello estamos transformando también los diseños de nuestros modelos Excellence y Excellence Plus preocupados por esta etapa final del ciclo de vida del producto ¿qué hacemos con los colchones cuando cumplen ya su vida útil? Y Red Pacto Global Chile como les comentábamos es la última asociación a la cual nos hemos incorporado lo que representa es que estamos comprometidos con los principios de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y lo plasmamos a través de los proyectos y los programas que les presentaremos a continuación el compromiso con los derechos humanos los estándares laborales la anticorrupción y el medio ambiente ya estaban presentes en el propósito y en la razón de ser de SIC y por ello para nosotros fue lo más natural y el sentido más lógico poder incorporarnos a Pacto Global y así se concreta una trayectoria de SIC donde lo que hemos ido trabajando como proyectos internos pero también incorporándonos al ecosistema de la sostenibilidad en Chile se transforma y se materializa en distintos reconocimientos tenemos también certificaciones de estándares laborales éticos como ESMETA somos marca Chile tenemos el reconocimiento de INERGEX por el suministro de energía eléctrica renovable a través de estos distintos sitios que les comenté recién colchones como el Cocopedic tienen certificaciones de materiales veganos materiales orgánicos libres de químicos el colchón con tela Reprip y el sofá también con la certificación Reprip y en economía circular nuestra preocupación por el reciclaje el compostaje que ya lleva varios años hemos recibido el reconocimiento de los premios Cera Basura en trayectoria los Circular Awards que es uno de los principales reconocimientos en Chile en materia de economía circular por nuestro programa de reciclaje de colchones y a nivel latinoamericano más recientemente también ganamos los premios Latinoamérica Verde en segundo lugar con el programa de reciclaje de embalajes que les comentaré estos tres programas que son los principales en materia ambiental de SIC ya marcan una trayectoria porque llevan varios años y son los programas en los que nos enfocamos día a día en escalarlos como Empresa B tenemos un objetivo que es que nuestro triple impacto no se mantenga estancado sino que siga creciendo lo logramos a través de alianzas lo logramos a través de nuestros clientes sumamos esfuerzos para impactar tanto al medio ambiente como a la sociedad y cada uno de estos busca estar relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible también embalaje circular es un programa que aporta al objetivo de producción y consumo responsable en el cual creamos alianzas con nuestros proveedores los mismos proveedores del embalaje que era una materia prima virgen ahora lo que hacen es recuperar el plástico que reciclamos en nuestra planta y también de los despachos con nuestros clientes y transformaron la fórmula con la cual se elabora el embalaje de los colchones esta bolsa gigante que era de puro plástico virgen ahora contiene un 30% de plástico reciclado el reciclaje y compostaje que está presente en ambas plantas de SIC pero particularmente en Chillán con un programa de compostaje que se elaboró a partir de una alianza con una planta de compostaje en Chillán y que permite devolver a la tierra todos estos nutrientes que corresponden a la serrín y a la madera que se generan como residuos que de por sí la madera y el acerrín ya son el 90% de los residuos que genera nuestra planta de muebles y el 100% de ellos se va a esta planta de compostaje que también como resultado final no termina ahí sino que genera un impacto en la agricultura local en el cuidado de las áreas verdes con un compost que permite devolver estos nutrientes y el programa de reciclaje de camas y colchones también impacta a un ODS muy particular que nos interesa mucho que es el de ciudades y comunidades sostenibles nuestro programa de reciclaje de camas y colchones que lo vamos a explicar ahora más en profundidad tiene por objetivo prevenir la contaminación evitar que estos productos que después se pueden transformar en residuos voluminosos que abarcan una gran área no sean propicios para el desarrollo de microbasurales por ejemplo entonces en alianzas también no solamente con nuestros clientes sino con municipalidades hemos visto que un programa que parecía tener solo un impacto ambiental tiene un impacto muy directo en la sociedad en la calidad de vida de las vecinas y los vecinos que ven que en sus plazas en sus calles ahora hay programas que permiten limpiarlos recuperarlos y tener un mejor espacio público para todos ¿Y qué es el modelo del programa de reciclaje de camas y colchones? Realmente lo que estamos proponiendo es pasar del modelo clásico de la industria lineal que es producción consumo y desecho a un modelo circular donde SIC se compromete y ejerce este rol de articulador de distintos actores para que podamos contribuir no solo al medio ambiente sino a una industria que avanza hacia nuevos estándares ahora la producción no solamente se preocupa de los aspectos de calidad y desarrollar productos innovadores sino también de comprometerse y certificarse con altos estándares de sostenibilidad como es ser una empresa B el consumo de estos colchones que nosotros traspasamos esta distinción hacia nuestros clientes es un consumo responsable consciente del medio ambiente ya no se habla del abastecimiento de colchones se habla del recambio de ser circulares y de preocuparse de que esos colchones que ya cumplieron su vida útil tengan una disposición responsable con el medio ambiente y no solamente decirlo sino poder mostrarlo nosotros siempre hemos puesto a disposición tenemos una dedicación muy especial de poder visibilizar cada uno de los procesos del reciclaje de colchones y también el impacto que este pueda tener en las comunidades ¿y cómo lo logramos? a través de un servicio que en el momento mismo del abastecimiento de la compra de nuevos colchones también se preocupa del retiro de los colchones antiguos la idea es que la misma cantidad de colchones que se van a cambiar sea retirada y sea reciclada inmediatamente porque si estos colchones no pasan mucho tiempo desde el término de su vida útil evitamos que se contaminen y logramos que sean valorizables que sean recuperables entonces retiramos colchones también retiramos bases de camas y las enviamos a distintas plantas de reciclaje que permiten su revalorización y evitar que estos terminen en vertederos o el 100% en un relleno sanitario este programa ha crecido ha seguido escalando a través de tres líneas principales Recicla Descanso está presente en los hogares de todos nuestros clientes de tiendas SIC SIC.cl también a través de campañas con el retail está presente en empresas hemos tenido ya una cercanía de ya algunos años con empresas del sector minero que hacen el recambio de los colchones periódicamente nosotros recibimos alrededor de 100 150 colchones de reciclaje mensualmente y con las municipalidades como bien les comentaba Macarena que hemos realizado alianzas de colaboración público-privadas que nos permiten que para los vecinos sea una alternativa gratuita donde ellos a la municipalidad simplemente se inscriben por un cupo y pasa un camión puerta a puerta recolectando los colchones y evitando que terminen en la calle el impacto final como les comentaba es la prevención de la contaminación ambiental pero también la transición hacia la circularidad el impacto total hasta el momento llevamos más de 13.400 camas y colchones recolectados cada uno de estos camas y colchones son trasladados hasta nuestra planta de Maipú donde fabricamos los colchones pero son entregados a un gestor de residuos que se encarga de desarmarlos que es el proceso que permite ya separar cada uno de los materiales clasificarlos y enviarlos a su tratamiento correspondiente y no solamente hablamos de camas y colchones recolectados hablamos de que esto equivale a toneladas de residuos que fueron recicladas que no terminaron solamente en un vertedero relleno sanitario alrededor de 280 toneladas y por supuesto al evitar que estos colchones terminen en la interperie y se descompongan se deterioren estamos evitando también que se generen emisiones de dióxido de carbono más de 59.000 kilogramos de CO2 equivalente son evitados cuando estos colchones son reciclados compostados también en las bases de las camas y algunas de nuestras principales alianzas que ya hemos formado hemos estado con la municipalidad de Rengo con la municipalidad de Maipú Melipilla cada mes también nos siguen contactando de otras municipalidades porque sabemos que es una realidad que está en todo Chile es una problemática y obviamente nos llena de orgullo poder transmitirles que este es un programa que sigue creciendo que gracias al apoyo de empresas privadas de nuestros clientes también lo financiamos porque tiene un costo el proceso de reciclaje y eso nos permite crear más alianzas para que en programas de colaboración público-privada vecinas y vecinos tengan acceso gratuito al reciclaje que sea una solución concreta y viable en las comunas que más lo necesitan el reciclaje con el sector minero como les comentaba es a través de una alianza con Aramark y también en falabela.com hemos participado de campañas como la semana de la segunda vida de falabela que tuvo una gran convocatoria y que busca visibilizar y hacer cada vez más cercano a las personas la conciencia de la circularidad y de un consumo responsable en materia de gestión de residuos alrededor de un 60 o un 80% de los materiales de un colchón son recuperables cuando este colchón es retirado inmediatamente termina su vida útil es retirado e inmediatamente desarmado y reciclado evitamos que incurran una contaminación mayor evitamos que los materiales se deterioren y dejen de tener su valor y por tanto todo lo que es la estructura de resortes de un colchón la chatarra se puede reutilizar se pica y se fabrica nuevamente alambre la madera se va a una planta de compostaje y por eso nosotros en general cuando el reciclaje tiene un costo transmitimos que nosotros contamos la cantidad de colchones o cobramos por ese reciclaje de colchones pero muchas veces las personas no solamente sobre todo en las casas quieren reciclar el colchón sino que ya la base de la cama tampoco lo van a utilizar entonces eso siempre ha sido gratuito por un aporte directo a lo que es la valorización de estos residuos donde las bases de las camas que son de madera se pueden recuperar en un 100% todo ese material se va a compostaje y así se ve un proceso de reciclaje de colchones en este caso un cargamento que llega de la industria minera un solo lote el mismo de colchones que se abastecieron se entrega en el patio de reciclaje operado por nuestro gestor de residuos son desarmados y los materiales son clasificados para enviarse a plantas de reciclaje y finalmente también entregamos el certificado de la disposición de residuos estas distintas alianzas como bien les comentaba al inicio lo que buscamos es comunicar el impacto que llegan a tener no solamente en el medio ambiente sino también en las personas nuestra alianza con Aramar nuestra trayectoria con la municipalidad de Maipú nuestra comuna que es el hogar de la planta de colchones y bases de SIG donde año a año vamos renovando estas alianzas para que su impacto siga creciendo siga siendo mayor y por supuesto somos conscientes de que hoy en día es una realidad que nos tiene que comprometer a todas las empresas nosotros buscamos no solamente inspirar a las personas sino también inspirar a la industria lo que más queremos es que otras empresas también se sumen a estas acciones se comprometan con pasar de este modelo lineal a circular y es algo que se está conversando cada vez más también nosotros contamos estas experiencias contamos cómo se llevan a cabo estos proyectos de la forma más transparente posible y así ha sido también por ejemplo con el apoyo de Sistema B este movimiento de las empresas B que comunica que el éxito de los negocios también es un éxito que impacte social y ambientalmente a la comunidad y así de esta manera también nosotros lo comunicamos contamos con un sitio web no solamente SIG.cl aunque a través de él pueden acceder y es un sitio especializado en los temas de sostenibilidad de SIG donde llevamos actualizadas nuestras cifras vamos sumando cada vez más camas y colchones recuperados compartimos también mucha información de nuestros distintos programas ambientales y sociales y contamos cómo lo hacemos nuestros distintos procesos nuestra huella de carbono todo esto lo pueden encontrar si necesitan ver más material también audiovisual está disponible en sabervivirmejor.cl y ya un poco para ir cerrando y también darles espacio si surge alguna consulta nos gusta mucho compartir lo que es los testimonios solamente de nuestra parte lo que podamos explicar sobre estos procesos estos programas de circularidad sino también desde las principales partes interesadas en el fondo poder compartir esa experiencia es muy importante y les voy a mostrar a continuación un video que resume el programa de reciclaje de camas y colchones nuestro programa de embalaje circular y también nuestro programa regional de compostaje en la comuna tenemos diagnosticados 38 micro basurales donde el principal recibo que muchas veces votan los vecinos y las vecinas son precisamente sus colchones ante la imposibilidad de poder reciclarlo reutilizarlo no saber dónde botarlo estos terminan muchas veces en esquinas de la comuna acumulando basura por lo tanto hoy día poder estar en conjunto con SIC generando una alternativa de solución concreta reciclando cerca de 50 colchones toda la semana sin duda una buena noticia para un desarrollo mucho más sustentable de la comuna este espacio es el patio ecológico en SIC aquí nosotros traemos todos los residuos que generamos tanto en el proceso productivo como en el proyecto de reciclaje de colchones aquí se hace una separación de cada uno de los residuos podemos separar el alambre la madera el textil y la espuma y a partir de acá es donde se distribuyen estos residuos a las distintas plantas de reciclaje uno de nuestros clientes relacionado a la industria de la minería nos plantó uno de los dolores que tenían en principalmente los campamentos los puertones de todos los campamentos cuando están en desuso y tienen que hacer renovaciones normalmente tenían que ir a un vertedero era demasiado importante poder tener una solución definitiva que ayudara a recuperar esto y bueno se generó al TIR una alianza muy importante estratégica donde a ellos les interesó demasiado el servicio que nosotros podíamos ofrecer de reciclaje de colchones y la recuperación que incluso logramos de hasta un 75% del material en desuso evaluamos que se generaban más de 100 toneladas de residuos de plástico en el proceso de embalaje de colchones y bases se generan retazos de plástico que es lo que visualizamos entonces que podríamos nosotros reutilizar ese plástico fabricando por primera vez en la industria del colchón un plástico sustentable la licería de embalaje de plasticidad nace con nuestras ganas de seguir aportando acciones de sostenibilidad en general la preocupación que tenemos de minimizar nuestro impacto con todo lo que generamos ya sea producto o en este caso los embalajes de nuestro producto y creemos que es la forma de ser responsable con lo que hacemos todos los días la verdad es que SICA hace ya un tiempo que tiene la sostenibilidad como una razón de ser empezamos a llevar nuestros residuos que antiguamente iban a rellenos sanitarios desde abril del año 2021 ya llevando todos nuestros desechos o nuestros residuos de madera a cada planta de compostaje donde todo lo que nosotros generamos termina volviendo al medio ambiente compost es un producto alto en materia orgánica rico en nutrientes y nosotros lo ocupamos para sembrar las praderas acá en el mismo campo y también abastecemos el vivero donde hacemos árboles nativos frutales ornamentales la gente sabe de que lo que estamos generando está terminando en una planta que se composta entonces cuando hacen la separación la verdad que le dan un sentido entonces creo que es súper motivador y también genera un cambio en las personas muy bien de esta forma los dejamos invitados todos por supuesto a seguir avanzando en esta línea de la circularidad en ser parte de un modelo de industria que está avanzando que se está transformando y que lo hacemos mano a mano con cada uno de ustedes con cada uno de nuestros clientes con nuestras alianzas y es el mensaje que queremos llevar queremos invitarlos también a sumarse a seguir recorriendo esta información que la contamos en nuestro sitio web también en nuestras redes sociales nuestro Linkedin que está muy activo compartiendo cada una de las acciones que día a día estamos realizando Alberto hola Nicolás buen día permiso Josefina quería hacer una pregunta la verdad evidentemente la fecha el momento en el que se realiza un cambio masivo de colchones como podría ser el caso de un hotel como el nuestro muchas veces se planifica que se llevo de un año a otro y claramente dentro de esa planificación ahora hay que incluir donde van a ir a parar todos esos más de 300 colchones que probablemente tengamos que dar de baja de una en un determinado cambio o 50% un año 50% el otro dependiendo como se planifique cuál vendría siendo la forma de coordinar qué hacer con esos colchones o sea a quién porque la verdad efectivamente en el barrio donde yo vivo he visto que de repente la municipalidad dice vamos a tener un lugar donde pueden ir a dejar sus colchones sus camas viejas que se yo pero es una cosa media puntual y que no ocurre necesariamente en el momento en que uno lo necesita entonces cómo se pueden coordinar estas gestiones de poder entregar y en este caso del hotel muchos colchones simultáneamente probablemente incluso camas para poder reciclarla como a quién se llama se llama a ustedes ustedes solo participan en caso de que les compre los colchones a ustedes cómo es el proceso hola Nicolás eso lo puedes ver conmigo me puedes pedir me puedes decir que necesitas recambio de las camas nosotros vemos qué camas necesitas y nosotros ahí vemos también aprovechamos de hacer el retiro de las camas en desuso todo eso se va conversando pero lo podemos hacer a través mismo sí en lo que ha sido nuestra experiencia nosotros buscamos que este proceso sea lo más fluido posible lo viven tanto las empresas también como nuestros clientes y lo que más les llama la atención que en el mismo momento en que despachamos los productos nuevos se retiran inmediatamente los antiguos en el caso de un cliente 6.cl es un colchón o dos pero cuando son estas cifras que nos comentas no hay ningún problema también al mismo momento con Macarena se coordina ya sea una fecha o separar el lote en dos fechas pero nosotros abordamos y trabajamos con esos volúmenes sin ningún problema ok Macarena tú me puedes compartir tu contacto en el chat gracias en el chat pueden ver mi correo alguna otra duda alguna otra consulta que quieran hacerle a los expertos de SIC bueno parece que no tenemos más consultas igual cualquier cosa yo también les voy a dejar mi correo acá este webinar como les conté en un principio va a quedar grabado va a quedar en nuestro canal de YouTube también para que en el caso que lo quieran volver a ver o enviárselo a algún colega algún amigo hotelero más que bienvenido para lo que necesito bueno Alberto Macarena muchas gracias por ah perdón si no nada muchas gracias Josefina muy buena iniciativa gracias muchas gracias Nicolás bueno muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias Alberto muchas gracias Macarena y esperamos que bueno que todos ya saben lo que hacer con sus colchones ya saben espérame que acá hay una pregunta que hace Claudia y a regiones el procedimiento es diferente buena pregunta ahí no hay ninguna distinción ah que bueno saberlo nosotros por ejemplo en el caso de la minería se considera también otras regiones más al norte si ahí Macarena sí para complementar si es que ofrecemos el servicio a regiones solo no me había quedado muy claro cuál era la pregunta con cuanto al procedimiento pero pero si lo podemos conversar me pueden mandar un correo podemos seguir la conversación por ahí si quieres buenísimo Claudia todo ok perfecto muchas gracias dice Claudia muchas gracias a ti Claudia bueno muchas gracias Alberto muchas gracias Macarena muchas gracias a todos por su tiempo y que tengan un buen martes gracias gracias a todos igual nos vemos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos